Hola, hola, casi chocaba con vos, casi chocaba con vos, lo siento, no sabía que dije, que casi chocábamos, boom, boom, you, me, boom, así, que es chocar, crash, yes, crash, que onda el pelo de, Gustavo, ya viste el paro loco, mireme, cada vez que diga que vamos a ganar mañana, dice cada vez que hagamos un puto, diga que la va a chocar así, mireme, no, tiene que ser más agresivo, tiene que ser boom, de un solo, eso, así, no, tampoco, tampoco, está malo, está malo, no, 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 tampoco, tampoco, no, 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 este no es huevón este como se podría decir lo tuyo papá muy pasivo va muy muy tranquilo relajado pero para jugar fútbol camarada ya te contaron ayer que ayer fue a jugar con los bichos que van a la delicia yo creo que lo que tiene javier centeno el cura del quebracho fue a jugar con ellos y después me escribió javier centeno que qué bueno su hijo para jugar medio y creo que lo han invitado para jugar ya equipo no partido mañana el problema que a las nueve de la mañana a la hora que nosotros vamos a estar compitiendo acá está bueno que está dejando ir ahí hasta ahogar está bueno está bueno si va aprendiendo a que le quiera la pata más rápido no lo bueno que aquí hay que sí que los bichos de aquí son más fuerte va entonces va a ir agarrando si es que va a agarrar allá con los bichos de los presitas va a mí me gusta el fútbol pero para diversión pero no para agarrarse así es que no estoy hablando yo de lo peligroso que puede ser es que va por ejemplo alejandro vale a ver que está lesionado es que juega muy muy a ganar a ganar muy así nombre yo yo si había yo yo juego a divertirme yo nunca te voy a llegar a trancar así solo o así como hacen ustedes como te agarramos con pey por ejemplo con choco no yo 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 no yo no es que miren cuando es el fútbol así la sangre caliente ya sí pero es porque como va dicen que saben que puede que saben jugar más o menos va entonces como que dice vaya a mí no me va no me va a dejar no me va a pasar y sea como sea y si ya él te entró fuerte vos tenés que desquitarte también el fútbol y mejor que no lo práctica de pequeño porque no yo creo que ya tuviera una pata quebrada si fuera así pero este de la maleta para jugar camaradas y la maleta hace como un año sólo pasaba tirado cuando jugaban ahí y un solo para el suelo y le decía yo porque te tiras tanto al suelo porque era maleta para jugar pero ahora claro 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 pero ahora ya no hay que sepa jugar pero por lo menos ella desde ver a punto de detalle este bichito no está también te va de jugar va pero el enano también le gusta jugar ya allá está mirad es que si es mal día vamos a ver con la garra ella también los suscriptores y cree que va a estar yendo mañana a las tres a las tres pero 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 ya ya vienen cerca esto tiene que va bien a competir quiénes ellos hay dios los están acabando todos los fresas pues la diablo ya por vos por mí y yo porque tengo que ver de que las cosas y el diablo que es re huevonazo re huevonazo ahora sí me metió la vian y con esa camisa mamá así dijo a la maruca allí no es por nada pero no es por nada angie pero no vale la pena no pero es que esa camisa de nota que es nueva aunque mi nombre es bicha los fachas y la imitación se le nota a leguas también más pero el color si te va a arruinar no le gusta de estados unidos de que le gusta como no está bicha o sea ahí en la ubicaten acá es cierto de alergia sí pero como voy a meterme yo allí o sea el diablo y en competencia me he metido ahí y ahora me voy a meter solo por así y el diablo que lo que va a hacer es tirar un anzuelo y el diablo que va a hacer así y el diablo que quiere agarrar un bagre dice y el diablo y el diablo y el diablo y el diablo que va a hacer es que no te metes no vas el lunes y la palabra salga no no quiero ir yo si quiero ir yo quiero ir quiero que me alerje el lodo no de verdad me alerje ¿de dónde soy? yo de Morazán ah pero ¿veniste de allá o sos de allá? de allá ¿desde que ya venís? ¿en moto? ¿en qué viniste? no, en carro 4 horas 4 horas ¿del mero Morazán o de qué parte? no, de la... ¿cómo se llama? San Simón ¿por qué lado más o menos? ¿el sur o el norte? no, estoy viendo específicamente para el norte es un lugar que se llama cerca de un lugar que llama ciudad barrio ah, por esos lados ah yo he escuchado ese ciudad barrio San Simón ciudad barrio no le queda de todos modos por la barba pero yo creo que lo puede poner en el pecho de decir ¿qué probabilidad hay que le ponga un poquito así de lo de su calzoneta fina? ¿a quién? es la suya fina ¿qué probabilidad hay que me zampe en el lodo y voy a pagar 20 dólares? y por lo menos para pagar la mitad de la calzoneta no, pero que fuera negra yo me meto ¿se recuerda a esa licra? ¿cuánto tiempo tiene de tenerla? ¿la de lollito? como dos meses hija, ella no cuida una cosa es no cuidar que le valga la vida porque dice que tiene dinero para comprarse otra y otra cosa es cuidar una cosa es cuidarse la piel y otra cosa vaya de cama y usted pone una calzoneta si o no, los de plus dicen que usted es demasiado fino es muy delicado no, cuido mis cosas viejo vaya a meterse viejo traiga la cabra viejo va, anda a traerme una calzoneta diablo le presto esta viejo dale pues dale pues, prestamela esta que te rota no importa ¿qué dice que atrás? náutica no, aquí ve ah, San Pamela h h h h h h h va, démosle pues, cambiamos es que va a ser va lo vamos a meter yo me voy a meter es que me están apretando ah, si no, ustedes sepan dame, apretame ah, de verdad si, es que esto no lo voy a disociar no, pues, quítela grave, colosito y todo quítela, pues quítela, pues quítela, pues no, ya sé qué va a hacer usted díole, pues viejo no, me va a quedar bien, hombre espérame, San sí, hombre pure sí, viejo 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 me tiene que me tiene que quítese pues, quítese que voy quítese que voy me pique viejo vaya hoy falta elmer va ganando el nuestro vaya 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 yo no no, por favor ando grabando no como es eso dijeron que si y usted no se mete pues elmer no se mete usted no no se mete mítese pues o le va a ganar desde aquí no vaya que lo rete dice mire mire es que cualquiera de mí este busito no es nada mire pregúntale a ellos desde aquí comienza el primer punto desde aquí comienza el primer punto ya no, yo no me meto ahí no 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 elmer no tiene valor de tirarse aquí no no elmer no tiene valor va elmer no tiene valor va no valor ganamos un punto ya le falta agua todavía me dijeron a mí mira porque parece que yo dije que ya había dicho que había enredado ajá yo dije ah pero yo no está pego sucio es ligeros y no verás todos estamos sucios po se siente chivo pues no no si de otra vez viejo de cabeza vaya vaya Yo me voy a tirar pero con toda ropa ¡Jolata! 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 ¡A mí no me gusta que haga eso! ¡Jolata! ¿Por qué le digo yo? ¡Ay! Pero yo pensé que... ¡Ay no! ¡Asqueroso! ¡Porque toda la ropa me dice!